La senadora por Chiapas, Marielena Orantes, realizó una serie de actividades en la capital chiapaneca. Primero se reunió con un grupo de mujeres en el que les dio las gracias y las invitó a continuar trabajando en beneficio de los chiapanecos. En esta convivencia reflexionó sobre las múltiples necesidades a las que se enfrenta la gente con menos posibilidades y reconoció la fuerza y la entrega que tienen las mujeres para sacar adelante a sus hijos. Igualmente, la senadora aceptó la invitación al Centro Cristiano Jesús Vida Eterna a participar en el Congreso Mujeres Victoriosas Escogidas para Triunfar, donde disertó una conferencia relativa al reto que tiene el sector femenino en los espacios políticos y en la sociedad en general, ya que muchas de las veces, por el hecho de ser mujer, son minimizadas y excluidas y con ello invitó a no permitir vejaciones y caminar siempre con la frente en alto. Para cerrar esta serie de actividades, la parlamentaria convivió en una cena con sus compañeros de Generación del Tecnológico de Monterrey, quienes le expresaron su reconocimiento por el crecimiento y cómo profesional y política nacional tiene la senadora Marilena Orantes.